Mucho se ha tildado de histórico este fin de Sema Chile. ¿Por qué? Bueno, el apelativo histórico se usa con bastante frecuencia, pero... Está sobrevalorando. Todos los días pasa algo histórico. A mí no me parece tan histórico, me parece tardío más bien. Sema Chile se disolvió de facto hace un par de años cuando el Ministerio de Bienes denunció a Sema Chile y el Ministerio de Justicia le quitó la personalidad jurídica. En ese momento dejó de existir realmente, en el sentido que ya no funcionaba como fundación. Y lo que se mantuvo durante este periodo fue la finiquitación legal para poder recuperar algunos de los bienes que tenía Sema, que son una mínima porción de todos los bienes que llegó a tener esa institución. ¿Cuánto estima más o menos el Ministerio de Bienes Nacionales que eran los bienes que tenía precisamente Sema Chile? Porque en algunas partes hablan de 90 inmuebles, en otras hablan de 109. ¿Llegaron a tener alguna claridad? El Ministerio de Bienes Nacionales en su momento, en un primer catastro, tenía anotadas 200 inmuebles, o cerca de 200. Después vino una afinación de ese diagnóstico y llegaron a estos 100 y tanto. Pero los bienes de Sema Chile eran más de 3.000 propiedades. ¿Más de 3.000? Más de 3.000. Y de los otros no se sabe cuánto se vendió, qué pasa con la plata, nada. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Sema Chile, cuando vuelve la democracia, Lucía Iriat hizo un montón de operaciones legales para quedarse ella como la jefa de esta fundación que pasó a ser privada, de haber sido una institución pública, pasó a ser una fundación privada que funcionaba como un ente privado que no rendía cuentas, aunque tenía la obligación, no rendía cuentas. No había libros de contabilidad, no había nada. Cuando el ministro Carlos Cerda, que tomó por un periodo breve el caso Rix, a él se le ocurrió investigar Sema. Nunca nadie había investigado o mirado Sema Chile como una institución de posibles fraudes o de ocultamiento de bienes o de recursos. Entonces él abrió un cuaderno secreto, que se llamaba el caso Sema, y que después se lo pasó a otro ministro. En ese cuaderno secreto, el ministro demostró que esto que te estoy contando, que no había hacia atrás, no había contabilidad ni registro. Por lo tanto, de los 3.000 sedes que supuestamente Sema llegó a tener a lo largo de todo Chile, lo que se catastró es lo que quedó después del caso Rix. Y probablemente muchas de las liquidaciones de dinero y de bienes se hizo antes. O sea, no hay claridad jamás de cuánta plata llegó manejar. No se va a, digamos, hay una cuestión que se llama prescripción de los delitos y por lo tanto los delitos en el periodo en que se cometieron probablemente ya están prescritos. Y tampoco, hay que decirlo, el Estado ha investigado con mucha énfasis a la familia Pinochet. ¿Por qué? Recordemos que en los casos, el caso Rix, la justicia dijo que el único imputado posible era Pinochet mismo. La mujer y los hijos fueron absueltos prematuramente por los tribunales. Por lo tanto, todos los bienes que lograron ser traspasados a ellos y que forman como parte de su propio patrimonio, no son objeto de investigación judicial. Ahora, el catastro que tú mencionaste, Alejandra, de 2015, llegó a estimar en 81 mil millones el patrimonio de Sama Chile. 81 mil millones. No sé cómo eso termina en 18. El 81 mil millones de los bienes que se catastraron. Claro. Porque hay... Pero ¿cómo eso termina en 18 mil millones? Serán los que se donaron algunos, que no se devuelven al Estado, sino que son donados a entidades de beneficencia. Pero también aquí hubo una querella del Partido Comunista en 2016, se está revisando mis apuntes, para investigar justamente estos delitos de malversación de caudales públicos. Y en algún momento se llevó a embargar algunos de estos bienes, 36 creo. Sí, cuando estaba a la cabeza del Ministerio de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. Que además después tiene una investigación, no sé si antes o después de su gestión como ministro, él hizo una publicación después. Claro. Periodista. Él tuvo como una causa propia de su cartera la identificación de estos inmuebles y... Pero, obviamente, independientemente de la persona, del nombre, el Estado llegó tarde. Llegó muy tarde. Piensen que el caso Riggs es de 2006 y este caso toma connotación pública 10 años después. O sea, hubo 10 años para mover, comprar, traspasar... Sí, lo insólito, de verdad... Y que además no están identificados, porque como no hay libros de contabilidad, tú no sabes lo que había. O sea, cuando ya nos enteramos y se hizo público que Sema Chile era dueño de la plaza, de Paine, si no me equivoco, de la plaza comunal, o sea, donde está la municipalidad, la plaza, bueno, Sema Chile era dueño de la plaza y podía vender la plaza. Entonces, ahí... Pero no solo eso, mira, esos son los bienes más... Por eso digo... Es que era insólito. Era insólito. Era insólito. Pero era dueño de una parte del Parque O'Higgins, que después se transformó en la Universidad Bernardo Higgins, que se la compró la Universidad Bernardo Higgins, una universidad creada por militares o exmilitares. A un precio vil. No, no, se la compró a buen precio, porque se la pagó a Lucidier. Era un bien que el Estado le había donado a Sema y que Sema lo vendió como un bien propio. Entonces, las propiedades donde funciona la Universidad San Sebastián en el Melocotón, la casa histórica donde funcionaba Sema Chile en el centro de Santiago, que había sido un convento, que era un terreno solamente por el valor del terreno magnífico, también lo vendió. Y de esa plata el Estado no vio nada. Porque todo eso se hizo antes de que llegara la justicia. ¿Y por qué se tardó tanto? Tú dices que pasan del caso Rix a cuando se estapa finalmente la cantidad de propiedad inmueble, 10 años. ¿Qué pasó en esos 10 años? Porque estaban en plena democracia, estaban gobiernos que precisamente no eran muy afines a la dictadura en Augusto Pinochet. Entonces, ¿qué era lo que no hacían para recuperar estos bienes? Porque estamos hablando de si en algún minuto se llegaron a hablar de 81.000 millones de pesos, me cuesta decir la cifra, es insólito. Bueno, yo creo que lo que pasaba es que nadie miraba a Lucía Iriar. Cuando yo escribí la biografía no autorizada de Lucía Iriar que salió en 2013, en ese minuto ella no era considerada como un personaje autónomo y con voluntad propia distinta de Pinochet. Era la señora o la viuda de Pinochet. Y cuando ella declaró en el juicio RICS, incluso dijo que ella no tenía RUT, que no tenía el RUT, el rol único tributario porque ella nunca había ejercido una actividad comercial profesional, por lo tanto solo tenía, antes se separaban las dos cosas, tenía un carnet de identidad, pero no tenía un RUT, porque ella no contribuía, no pagaba impuestos nunca en su vida. Entonces, yo creo que la justicia la miró así como esta señora de su casa porque ella va a pagar los pecados del marido. Pero en realidad cuando uno mira el caso Sema que en realidad lo inicia el ministro Cerda, ella fue mucho más pilla, digamos, en términos de asegurarse que algo que era una institución pública quedara a su nombre. Es como que si Pinochet hubiera puesto el ejército a nombre de Augusto Pinochet. Ella puso Sema a nombre de Luciria y por lo tanto durante todo ese periodo, desde 1990 hasta que el 2006, nunca nadie le pidió, tráigame los libros de contabilidad, el Ministerio de Justicia, que es donde las fundaciones, organizaciones no gubernamentales y todas tienen que entregar informes y memorias año a año, nunca le pidió informes a Sema Chile. Nunca entregó, nunca reportó. Entonces, ¿por qué lo hicieron? No lo sé. Pero tengo la hipótesis de que el Estado apenas se la podía con Pinochet, no se iba a meter además con la mujer y los hijos. Se incorpora a nuestra conversación el ex ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, quien es el que comienza un poco la recuperación de estos bienes a nombre de Sema Chile. ¿Cómo está, Víctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, ¿qué le parece que se termine Sema Chile? A ver, yo diría que esto tiene dos dimensiones. Lo primero es que evidentemente es un hecho positivo que Sema Chile sea disuelta. Me parece que es un hecho positivo que una parte del patrimonio fiscal del cual se había apropiado Sema Chile sean restituidos al fisco. Y todo eso me parece, de hecho, positivo considerando que la realidad que existía hasta diciembre del 2015 cuando el Ministerio de Bienes Nacionales que estaba entonces a mi cargo solicitó al Consejo de Ofensa del Estado que entablara acciones judiciales hasta ese momento habían transcurrido 25 años de impunidad. Porque estaba escuchando que el Estado llegó tarde. Bueno, en realidad la transición pactada llegó tarde. Después puedo referirme más a eso. Habían transcurrido 25 años en que no se habían realizado de parte de las autoridades de gobierno acción alguna contra Sema Chile. Entonces, me parece positivo que por una parte esto se haya ocurrido. Por otra parte, tengo que señalar que me parece insuficiente en un sentido muy sustantivo que se está hablando acá. Lo que se ha hecho en el acuerdo que el Consejo de Defensa del Estado estableció con Sema Chile, que hay que señalar además que es un acuerdo que se construyó durante el gobierno de la presidenta Bachelet en el marco de las acciones judiciales que nosotros empujamos, ese acuerdo estableció que fueran restituidos al fisco 83 bienes inmuebles de propiedad fiscal. ¿83? El catastro que realizó, sí, el catastro que Bienes Nacionales realizó durante mi gestión acreditó que había 135 propiedades fiscales que habían sido referidas gratuitamente a Sema Chile, a lo que se sumaba una cantidad que superaba a los 200 bienes que tenían además origen en los serbios a lo largo de las regiones del país y en municipalidades. Entonces, evidentemente, que hay una cantidad importante de bienes que fueron traspasados a Sema Chile que no han sido restituidos al fisco. La presunción evidente es que esos bienes fueron enajenados, fueron vendidos con propósitos de lucro privado de la Fundación Sema Chile de Lucía Iria de Pinochet y de su entorno. Desde ese punto de vista, las acciones judiciales que el Consejo de Defensa del Estado inició en enero del 2016, después que nosotros solicitáramos al Consejo de Defensa del Estado que en mérito de su labor defender los intereses del fisco procediera, lo que se estableció es que lo que aquí existía era un presunto delito de apropiación indebida y de malversación de caudales públicos. Estamos hablando de delitos por lo tanto de carácter penal que debían ser perseguidos. Y lo que aquí ha ocurrido es que la causa se cerró se tiene que establecer responsabilidades penales. La hipótesis de las acciones judiciales que se iniciaron en el 2016 es que si aquí hubo bienes que fueron transferidos desde el fisco a Sema Chile invocando la presunta labor social que realizaba esta fundación y esos bienes en rigor fueron enajenados con un propósito de lucro privado entonces aquí existían ilícitos. Esos ilícitos deberían luego haber sido perseguidos. No se trataba solamente de restablecer para el fisco lo que le quedaba a Sema. De no investigar cuál había sido el destino de la totalidad de los bienes y establecer como era nuestra hipótesis de que existían eventuales actos ilícitos con esas acciones. Bueno, eso no fue investigado. La causa fue cerrada. El Consejo Federal ¿Por qué? ¿Qué, Víctor? Cerró la causa invocando que no había logrado acreditar la existencia de delitos. El Consejo Federal no apeló y el Ministerio de Bienes Nacionales hoy día tampoco apeló. Eso ocurrió recientemente. Ya. Ocuró durante el actual el actual gobierno. Ya. Entonces eso evidentemente que me parece reprochable. Ahora, usted habla de 83 bienes. ¿Usted calcularon efectivamente el valor de los 83 bienes que tenían que ser restituidos por parte de Sema Chile a bienes nacionales el año 2016? Porque hoy día se habla de 18 mil millones de pesos que es una cifra sideral. Pero claro, aparentemente era muchísimo más que eso y finalmente nadie sabe qué pasó con el resto de los bienes y la plata. Evidentemente. Nosotros hicimos un cálculo en su momento de alrededor de dos tercios del total de los bienes de origen en bienes nacionales. Sin contar los bienes que tenían su origen en las servias y en las municipalidades. En ese momento estamos hablando del año 2016 establecimos que solamente considerando una parte entonces de los bienes que tenían su origen en bienes nacionales era el equivalente alrededor de tres teletones. Hay que decir muy importante la consulta que aquí hay es público y notorio que hay bienes de enorme valor que fueron en la Gine bienes que fueron traspasados por el Fisco a Sema Chile invocando los fundamentos de acción social que Sema Chile realizaría y evidentemente esos bienes fueron enajenados para propósitos de lucro periado. Acá se ha mencionado el caso del Parque O'Higgins efectivamente hay un polígono que está en el sector suroriente del Parque O'Higgins que fue transferido por bienes nacionales durante el periodo de la dictadura de Sema Chile en forma gratuita con decretos que fueron firmados por el propio Augusto Pinochet todas estas transferencias gratuitas eran a través de decretos que firmaba Augusto Pinochet para transferirlo a una entidad que presidía esas cosas y claro efectivamente ese polígono que aquí se ha mencionado fue enajenado a la Universidad de Bernardo O'Higgins que es una universidad privada y hoy día tenemos el desconcertante caso que una parte del Parque O'Higgins patrimonio de todas las chilenas y todos los chilenos es propiedad privada entonces así como esa cantidad significativa de casos es que es evidente que hay bienes muebles de enorme valor por una parte valor desde el punto de vista de su tasación y evalúo pero también algunos de carácter patrimonial que fueron enajenados por SEMA Chile y a nosotros pensamos que correspondía que eso fuera si no se podían restituir porque bien las personas que adquirieron esos bienes podrían haber alegado un derecho adquirido correspondía que se persiguieran las responsabilidades penales porque estamos hablando efectivamente de cifras de un daño al fisco muy grande y ese daño al fisco significa un daño conjunto de los chilenos y los chilenos ¿Ale? Sí estoy de acuerdo con él y vuelvo a reiterar que yo cuando digo que el Estado llegó tarde por supuesto que eso no incluye al exministro Osorio que en este en este punto fue el único la única autoridad digamos antes que él no había otra autoridad política pública que iniciara estas acciones pero el Estado digamos el Estado sus instituciones el Consejo de Defensa del Estado por ejemplo decide llegar a este acuerdo pecunario como decir nos arreglamos civilmente pero nos olvidamos de lo penal yo creo que en atención a la edad de Lucía Iriar me da la impresión y a recuperar algo en el fondo no pero es que nadie o sea no tenía si supongamos que hubiera dicho recupero y persigo las acciones penales eso es irreprochable porque es lo que le corresponde no había una fuerza al frente que le dijera no porque se hace ceso X tenía que tenía que hacerlo decide arbitrariamente por eso digo por si ante si recuperar solo una parte del dinero y no perseguir las acciones penales yo me imagino estoy especulando que esto tenía que ver con la edad de la señora pero si esto se hubiera hecho a tiempo probablemente hubiéramos tenido acciones penales no solamente contra ella sino que contra su entorno familiar habían cheques girados de Sema Chile a Lucía Mayor a Jacqueline a Agustito se le prestaron dólares de Sema Chile a Lucía para viajar con esos dólares a Londres cuando Vinochet estuvo preso o sea era una caja chica de la familia una caja chica bastante abultada porque en términos de patrimonio y de dinero era equivalente sino más que lo que se defraudó y persiguió por el caso Riggs pero la justicia digamos solo puso sus ojos en ese momento en el caso Riggs y omitió perseguir y seguir las acciones judiciales a tiempo contra Lucía por el tema de Sema Chile y haber recuperado no solamente los bienes la porción de bienes que fueron cedidas por bienes nacionales porque tal como dice Víctor Osorio habían bienes que todas las municipalidades de Chile cedieron a Sema Chile en todas las municipalidades en cada localidad hasta la más remota había una sede de Sema Chile y esa sede había cedido o por municipalidades o por privados que también creían en la obra social de Sema Chile o por Serviu o por bienes nacionales o por el ejército el ejército también le cedió parte de sus propiedades a Sema Chile en Isla de Pascua había un un terreno que le pertenecía a Sema Chile en Isla de Pascua no sé si ustedes saben pero no hay propiedad privada pero Sema sí tenía un paño privado y ese ese paño lo compró después en Tel para poner una torre de celulares y generó una controversia en la isla porque no querían la torre pero ese pedazo lo había comprado en Tel con ese fin todas esas operaciones de compra venta pudieron haberse investigado porque es probable que no todas que no todas esas operaciones hayan sido totalmente legítimas desde el punto de vista de la estructura financiera de una fundación una fundación que hasta 1990 era una fundación del Estado y tenía probablemente obligaciones que cumplir respecto de cómo ingresaban esos dineros qué uso se le daba a esos dineros la contabilidad que tenía que llevar y nada de eso se investigó y probablemente esos documentos ya no están disponibles si conc estado tú